Mbappé dice, le dije al PSG que me quería marchar. El punto es de que Kylian Mbappé rompió el silencio y dijo a los medios que él en su momento le había comentado a la gente del PSG que quería marcharse a otro equipo, en este caso al Real Madrid, pero lo había hecho con anticipación. Dijo lo siguiente, siempre he sido feliz en este club los cuatro años que pasé aquí y lo sigo siendo. Se lo anuncié suficientemente temprano para que el club pudiera reaccionar. Quería que los dos saliéramos beneficiados y acabáramos de la mano para hacer un buen trato, pero les respeté y les dije, si no quieres que me vaya, me quedo, señaló el parisino. Después dijo que no le correspondía a él juzgar su posición porque estaba muy clara. Dije que quería irme y lo dije bastante temprano. Eso es lo que comentó Kylian Mbappé. Así que este señor ya se quería ir del PSG, sí lo sabía medio mundo, pero el club parisino no quiso hacerle efectivo esta petición. Así que señoras y señores, el chismecito papá con OneFootball y los expulsados, lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación desde el link que te dejaré aquí abajo en la caja de descripción para que vayas y obtengas todas las noticias habidas y por haber del mundo mundial porque es totalmente gratis ya que a la gorra no hay quien le corra. Atención, es importante que analices bien lo que verás a continuación porque no necesitas ser fan de Pumas para reflejarte en este contenido. Con mucha atención, si hay un equipo que hoy para muchos no merece ser grande, ese es Pumas. Un conjunto totalmente desgastado por quienes lo controlan, lo dirigen, lo han manipulado y por quienes de plano solo les interesa el dinero, no hay más. Después de la derrota con América en el famoso clásico capitalino y donde el AVE terminó por burlarse magistralmente de ellos en la cancha y en las redes sociales, no quedó más que aguantar vara a muchos aficionados de Pumas quienes en algún punto del partido mandaron por un tubo a los jugadores. Este fenómeno ya parece ser pan de cada día para ellos, el terminar sucumbiendo contra el acérrimo rival y ser simplemente un equipo que no da para más en los juegos importantes. De hecho, se percibe con un olor putrefacto que quienes comandan a este club, a esta institución, están pagando caro arrebatarle al equipo, no solo a su afición, sino a la misma institución universitaria. Hoy mostraremos una cara irreversible de este equipo. De hecho, este video debería de aplicar para cualquier afición, pues los modos operandi que hay detrás de Pumas en algunos equipos también han sido replicados, a manera de marchitar lentamente la pasión del aficionado. De hecho, Pumas es un equipo que realmente ya no vende, ya no apasiona, y poco a poco una minoría se conecta con el club, pues han dejado prácticamente en el basurero esa conexión con su afición y con las nuevas generaciones. Prepárate, porque esto podría pasarle a tu club en un futuro no muy lejano, si solo se dedican a explotarlo, como en este caso. Es por eso que hoy te presento, así se echaron a perder los Pumas. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Aún recuerdo cuando en los años de bicampeonato, Pumas presumía un plantel digno. Basto, una oncena que jugaba con garra, corazón, que amaba la playera, que daba todo por la victoria y que en su currícula estaba a ganar o buscar a ganar a como diera el lugar. Aún recuerdo cuando los medios días de aquel 2004 eran prácticamente un infierno en CEU. Durante todo ese año de bicampeonato, los goles nunca faltaron y siempre sobraron. Tan solo en más de 16 años la cuota goleadora de Pumas pasó a ser de muy productiva a ser solo un triste chiste, una falacia, un sueño fragmentado. Los números eran avallazadores, aplastantes, dignos de un equipo hambriento de gloria. Tan solo en el clausuro 2004, donde se le ganó aquella épica final a las chivas en la tana de penales donde el Quiquín Fonseca terminaría siendo un verdadero goleador, lleno de garra y amor por ese Puma gigante, durante las 19 fechas de aquel torneo, el conjunto universitario sumó 42 goles a favor y solamente 19 en contra, con una diferencia de más 23 goles. Eso los había llevado a ser líderes del grupo 2 con 41 puntos, siendo segundos generales tan solo un punto por debajo de esos sorprendentes jaguares que se fueron tan rápido de la liguilla. Pumas había dado al campeón de goleo en el nombre de Bruno Marioni, el famoso Barullo, un tipo que metía goles como fuera y donde la entereza, era su principal virtud. Ese 2004 estuvo lleno de emociones, pues con sus homólogos grandes había empatado a uno con el AVE, perdido 2 a 0 contra los Chemos y había goleado a las chivas por 3 goles contra 0. Ese 2004 pintaba para cosas importantes y la liguilla lo reflejó. En cuartos despacharon al Atlas por 5 goles contra 2, en semis mataron a los Chemos 3 goles contra 2, con 3 goles que fueron producto de Marioni, Inies y el Jimmy Lozano. Cruz Azul simplemente batalló pero como siempre se encontró a Bernal, quien paró todo lo que le llegaba. Incluso hasta jugó con la suerte del campeón. El principio de milenio le daba a Pumas una oportunidad de la mano de un crack del fútbol, genio alimentado por su ego. Hugo Sánchez, quien sorpresivamente se metía en su papel de técnico y quien en su ambición total y desmedida daba todo por ser campeón. Dirán lo que dirán, pero en aquellas épocas se sentía desde el Palomar hasta los túneles del estadio el fervor y la conexión entre directiva, público y jugadores. Todos al unísono cantaban el glorioso himno y también hacía una metamorfosis única de la afición de Pumas. Pumas existía en ese momento, estaba más vivo que nunca y también el pilar fundamental estaba en la directiva, quien desde el patronato llegaron a trabajar, a hacer su chamba de la mano del yerno que más quisieron los aficionados en ese momento. El yerno de Slim, quien años más tarde dejaría el fútbol para convertirse en tiburón. En lo futbolístico, Pumas se llevaría esa final llena de un toma y daca contra las Chivas en el Estadio Jalisco, donde de manera milagrosa Ramón Morales evitaría que se rompiera una racha de 22 años sin que los universitarios ganaran en el Jalisco a los rojiblancos. El empate persistió por 90 minutos más, llegando unos penales inolvidables, donde al final un disparo de Medina se fue por encima del travesaño y esto le dio a Pumas su cuarto título en su historia. La conexión entre grada, afición, jugadores, cuerpo técnico y directiva era impresionante. El yerno de Slim, Elías Ayub, saltaba a la cancha, poniéndole una estrella más a su gestión y doctorándose para ser uno de los herederos del imperio de Slim. Hugo aumentaba su ego y en las playeras muy peculiares se leía una leyenda que decía gatitos ni madres. Justo en esa final, Molotov componía desde la grada esa rola que solo iba dirigido a un personaje, canción llamada Vale Vergara, el Guadalajara. Aumentando aún más esa rivalidad añeja que en los años setentas, ochentas y noventas solo existía entre Chivas y Pumas, donde la mayoría de los encuentros de esas épocas eran imperdibles hasta para el aficionado que ni de broma seguía a esos dos equipos. Ese 2004 también fue la cereza del pastel con ese bicampeonato del cual este equipo sigue viviendo. La final ante Monterrey de visita solo consagró aún más las decisiones de la directiva. Quizá la que aún extraña el grueso de sus aficionados, esa que no olvida y que se caracterizó por los resultados y la inversión. Aún así, Pumas no dejó de ser una mafia, donde el nombre es rentado pero el cual nadie de sus seguidores le importa pues lo que se buscaba en aquellos entonces era la victoria. Mientras hubiera logros, títulos, emociones y fútbol, quien estuviera detrás administrando daba igual. El apertura 2004 para Pumas fue ratificar la inercia, pocos cambios en soncena pero que fueron significativos en números. En ese torneo recibió más goles de los que anotó, 31 en contra por 25 a favor. Segundo lugar de grupo con 23 puntos, noveno lugar general pero por grupo flojo, extrañamente se clasificaría dejando en el camino a Tigres, quien por puntos merecía estar en la fiesta grande. Pumas tuvo un claro oscuro pero hizo efectivo el lema que dice, en la liguilla, no hay que llegar primero sino saber llegar y saberla jugar. Fue en ese entonces cuando se hizo efectivo, el de cualquiera puede ser campeón, hasta el que se mete de panzazo. Pumas eliminó al líder Veracruz por goliza, 4 goles contra 1 con todo y el temo. En semis mató al Atlas en una serie de juegazos, 6-4 en el global, cuando los goles eran espectáculo en la liga y en la final exterminó a un Monterrey que lucía el campeón goleador Guillermo Franco. El Quiquín Fonseca se encargaría de lapidar y cuajar el bicampeonato. Hugo seguía alimentando su ego y la afición de Pumas se sintió en la cima, refrescaba esa tan mencionada grandeza que hoy no existe. Eran sin duda muy buenos tiempos, hoy solo es nostalgia. No se necesita ser de Pumas para describir a un equipo que hace más de 14 años presumía el primer bicampeonato en torneos cortos. No hace falta ser de Pumas para recordar que en aquellas épocas muchos fanáticos de los clubes envidiaban a quienes portaban con honor a ese felino en su pecho. No hace falta ser de Pumas para entender que hoy simplemente esa conjunción ya no existe. Pumas ya no vende, ya no llama la atención, pareciera que solo es un equipo de relleno y que solo quedará en el recuerdo lo que algún día fueron en los últimos 20 años. Pumas no era grande, lo hicieron grande, quizá esa rivalidad con el América en aquellos años 80s y 90s lo disparó a cargar con esa obligada losa, a disputarse la ciudad en un juego como si no hubiera un mañana. Pumas, hoy es una caricatura y no lo digo yo, lo dicen los resultados. Apenas en el 2020 disputaban una final luego de estar ausentes en esos menesteres durante 9 años. El clausura 2011 fue la última vez que se les vio existir como un equipo inquebrantable y que apasionaba a su afición levantando un título. En ese torneo se vio tal vez la última estela de esos Pumas con garra. Terminaron en segundo general solo con una derrota como visitante en todo el torneo contra Jaguares de Chiapas y una como local ante el América en la última fecha. En la liguilla despacharían al Monterrey por tabla en cuartos. A Chivas, 3 goles contra 1 en una semifinal trepidante y en la final derrotarían a Monarcas 3 goles contra 2, siendo Palencia un estandarte, además de consagrar a Verón, Los Picolines, Javier Cortés, La Rata Bravo y el cazagoles Dante López. Todos ellos dirigidos por un sorpresivo Memo Vázquez que a la postra mancharía su carrera gracias a la mafia y al cartel del gol. Pumas no solo representaba en esos entonces a una casa de estudios, sino al grito de toda una comunidad que se sentía identificada con los colores y el puma en el pecho, hasta los que estudiaban y no sentían amor por el fútbol, tenían aprecio al equipo por el simple hecho de llevar a ese deporte el nombre de una universidad con envergadura internacional. Todo eso que antes mencioné ha pasado a ser una gran reliquia de la historia, no más. Hoy el ambiente dentro de Pumas es turbio, gris, desangelado, triste y muchas veces hasta fúnebre en el argot pasional. Dinero, poder, negocio, tres palabras que manchan al fútbol a placer en estos momentos. Quienes están en este negocio saben que sin dinero no hay de espectáculo y es evidente como al paso de los años quienes se ven inmersos en este deporte del 100% de ganas por estar aquí, el 90% las tiene por los réditos que pueda conseguir a corto plazo. Los famosos dividendos que muchos apuestan para vivir del fútbol y Pumas no es la excepción. En anteriores videos que dejaré en la caja de descripción hemos contado cómo está el teje y maneje en el patronato, una institución motivada por el poder y por el dinero. Quienes están allí tienen ambiciones políticas y empresariales, aunque con el famoso freno de mano por los estatutos que velan por los supuestos intereses de la máxima casa de estudios, esas investigaciones que reportamos hace meses mostramos cómo Pumas en su momento fue un circo de desvío de recursos públicos, porque recordemos que a pesar de que el nombre se ha rentado por un puñado de empresarios que desean poder o que quieren estar en una posición mediática importante, la universidad en su momento siguió invirtiendo sin recibir nada a cambio. Al contrario, en varias ocasiones se reportó que hasta con los boletos supuestamente asignados para la comunidad estudiantil había o hay un fuerte negocio lucrativo. A eso, Pumas y su modelo de comercialización pareciera que está más que desgastado si lo comparamos con el de otros clubes. Con el patronato se debe de ajustar el gasto, el fichaje de refuerzos o la creación de cantera. De hecho, según el portal Transfermark, hasta el clausura 2021 era la octava nómina más cara de la liga con un valor de 42 millones de dólares. Sin embargo, luego de los cambios y de que hoy ya no hay tanto subsidio gubernamental debido a los cambios políticos, Pumas pasó del octavo puesto al decimoquinto general con un valor de 29 millones de dólares o en su defecto 25.4 millones de euros. Estos cambios tan drásticos obedecen a dos cosas. Pumas ya no recibe tanto subsidio y ahora muy pocos son los patrocinadores que han logrado establecer una sinergia con lo que es el club. Así es, como se ha tenido una ranciedad que pareciera ser inquebrantable, que no hay mañana ni ahora, donde poco a poco la afición universitaria se va alejando de este equipo y ha pasado a ser solo un club que vive de sus viejas glorias y de lo que algún día pudo ser en materia administrativa. Este punto es muy importante porque desglosa por completo las grandes épocas entre los periodos de vacas flacas y fracaso. Es cierto, en aquellos ayeres el mercado no había estado tan inflado como ahora, pero desgraciadamente medios, representantes, directivas y aficionados han colaborado para que la plusvalía de muchos jugadores sin calidad suba y estos se hagan millonarios. En el año del bicampeonato la plantilla de Pumas estaba tasada alrededor de 20 millones de dólares, una cantidad risible con lo que son los costos de cualquier plantilla de los llamados equipos importantes del fútbol mexicano. En aquellos ayeres este deporte no estaba tan manoseado, tampoco se traían jugadores de mala calidad, solo se optaba por hacer una buena visoría en Sudamérica para importar la calidad de aquellos territorios. Recordemos cómo llegó Bruno Marioni quien estuvo precisamente de 2004 a 2006, justo en su primer torneo se coronó campeón y de paso fue campeón de goleo con 15 tantos. Un año más tarde sería goleador de la Copa Sudamericana con la misma playera. Pumas traía refuerzos de calidad, no hacía falta importar futbolistas malos de la MLS ni panameños de poca monta. Simplemente con un defensa férreo como Verón, un mediocampista inteligente como Leandro y un goleador como Bruno Marioni Basto. En aquella final del 2004, Jorge Vergara le puso picante con el desplegado de lindo gatito. Pumas respondió con playeras con la leyenda hecho en CEU y Jaime Lozano dicho por sus palabras cuando escuchó aquel himno de Molotov escrito por Mickey Guidobro, gracias a que había visto portar la frase Vale Vergara en una de las playeras del Jimmy, este se sintió más apasionado y quien dicho sea de paso era uno de los que tenían al máximo los colores aureazules en su piel. Sin embargo, luego de aquellos años, la realidad de Pumas se fue transformando, deteriorándose hasta hoy. Pues ni su misma afición les tiene respeto, muchas veces en la tribuna les han dado la espalda, los aficionados han protestado porque no es el equipo que representa sus colores, a la directiva la han criticado, la han aplastado desde la tribuna porque no hace nada por mejorar al club. Hoy se gasta más por nada, se trae a cualquier jugador barato o gratis y se utiliza la prensa para vender un poco de ánimos y alegrías fugaces que terminan siendo un engaño absoluto al paso del tiempo. Pumas se ha caído porque ya no hay dinero, pero sí corruptos. A Pumas lo han destrozado porque cada quien hace y deshace dentro del club, se ha marchitado porque simplemente compra cualquier cosa, no hay proyecto ni enganche con la afición. Nombres como Gabriel Torres, quien fue cesado por Malo, Fabio Álvarez y su horrendo fútbol, Facundo Waller, Jonathan Suárez, Juan Manuel Iturbe, Diego Libera, Cristian Betocho, Igor Meritao, Octavio Páez, El Chispa Velarde y Washington Corozo son los últimos fichajes basura después de aquel año del subcampeonato. De hecho, dentro de esta lista están los famosos brasileños de cuarta, esos que, supuestamente algunos, creían que igualarían a los míticos Ailton Da Silva y al bien recordado Leandro Augusto. Pumas cambió en los últimos años basura por éxitos, historia por fiascos, proyecto por dinero, patrocinadores por derrotas, festejo por amargura. Cuando Pumas anunció sus refuerzos brasileños para la apertura 2021, algunos pensaron que serían jugadores de la Serie A de aquel país, pero cuando se supo que estos venían de la Serie D del País Verde Amarela, todo se fue al caño. Rogerio de Oliveira e Igor Meritao fueron la disquebomba del cuadro auriazul. Ambos futbolistas procedentes de un equipo de la Serie D del fútbol brasileño, que viene siendo el equivalente a la cuarta división mexicana, en su palmarés, Igor Meritao puede gozar que ni en su equipo principal lo querían, pues durante los dos últimos años estuvo a préstamo con dos equipos antes de llegar a Pumas. Con nada de palmarés, Pumas lo contrató casi en una oferta de remate de lléveselo, pruébelo y si le gusta, lo compra. Al no haber dinero, de alguna manera se debe de comprar barato para hacer el relleno. El caso de Rogerio de Oliveira Melo llegó como agente libre, un extremo totalmente devaluado con un costo de 650 mil euros, con pobre fútbol y desaparecido en la cancha. Por último, el tercer brasileño en la frente y obra de Miguel Mejía Varón es Diogo de Oliveira, quien tiene una historia peculiar, un tipo que se las vio negras para salir adelante pero que gracias a sus papás pudo obtener dinero para seguir creciendo. Supuestamente le había sufrido mucho, además de trabajar en un McDonald's antes de hacerse futbolista y que enmarcó la frase que dice lo siguiente, Es más fácil hacer goles que hamburguesas. Quizá eso le dé el beneficio de la duda, pero mientras sean peras o manzanas, Diogo es un futbolista que apenas se profesionalizó. Un modesto equipo de Uruguay llamado Plaza Colonia lo recogió de las penumbras brasileñas y se adaptó al fútbol de aquel país. Fue campeón y también recomendado por Matías Britos quien le dio el visto bueno. Pumas lo adquirió préstamo con opción a compra y apenas lo debutó. Su destino por ahora es incierto, pero muchos piensan que era mejor que se quedara haciendo hamburguesas. Diogo anotó seis goles en 14 duelos en la República Oriental de Uruguay. Es cierto, lejos están estos Pumas de las viejas glorias, muy atrás quedó el pasado brillante de este equipo. También los buenos jugadores extranjeros y mexicanos, aquellos que no tenían ojos para nadie más que para representar dignamente a los colores aureazules. Quienes hacían clic con la afición y quienes eran respaldados cada domingo al mediodía en CEU. Quienes sembraban garra y obtenían logros, elogios y aplausos. Hoy, no cabe duda, Pumas es un equipo maltrecho por el tiempo, por las malas decisiones y por el conformismo de quienes aprovechan de la silla del poder para manipularlo a placer. Se quejan de que las arcas están vacías cuando en las épocas de bonanza todos robaban y solo hoy les queda rebobinar en el tiempo y acordarse que después de aquel lejano bicampeonato, las nuevas generaciones Puma que hoy siguen todavía en pie se quedarán con aquellos gratos recuerdos, los cuales siguen todavía vivos en su pensamiento, añorando una vez más que regrese esa pasión que poco a poco se ha ido perdiendo en las nuevas generaciones. Pero dime, ¿Pumas ha pasado a ser un equipo más del montón o tiene una esperanza de volver a ser un equipo referente del fútbol mexicano? ¿Cuál fue la mejor versión de este equipo que te tocó ver? Déjame tus respuestas aquí abajo, recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.